La Secretaría de Educación Departamental y la Fundación Social Regional convocaron al encuentro de orientadores escolares con la participación de 71 profesionales de 38 municipios no certificados. Los orientadores escolares son una figura que desafortunadamente por las políticas que se fueron dando fueron desapareciendo de nuestros establecimientos educativos. Son personas que tienen un perfil, muchos trabajadores sociales, psicólogos o antropólogos o sociólogos que vienen asesorando a nuestros directivos docentes, a nuestros docentes y a los propios estudiantes de cómo emprender estos conocimientos que conforman el aprendizaje hacia lo integral, que no solamente debe el joven y la niña o la niña conocer lo disciplinar, lo de las matemáticas, las ciencias naturales, sino que también su formación debe estar orientada hacia la democracia, hacia la participación, hacia el conocimiento de los derechos humanos. Este espacio propende por fortalecer el papel dinamizador de los orientadores escolares al interior de las aulas de clases, además de entender la importancia del mismo para impulsar los procesos de convivencia escolar. Al orientador los estudiantes lo buscan para que les apoye en la organización y en la solución de conflictos que como adolescentes a veces tienen y pues el carisma, la manera como se abordan esos conflictos pues a los estudiantes les parece interesante y generan espacios de comunicación positivos. Temas como el manual de convivencia y diagnóstico de convivencia escolar, el quehacer del orientador escolar y el plan de acción 2015, además de temas relacionados con paz y posconflicto, fueron algunos de los abordados en esta jornada. Los establecimientos educativos no pueden estar ajeno de lo que pasa en el contexto. Colombia está propiciando caminos hacia la reconciliación con estos encuentros que hay en La Habana, que ojalá logren pactar y ojalá logren la terminación de un conflicto armado y de eso no se puede sustraer los establecimientos educativos. Pero también entendiendo que en estos microespacios, como son también la familia, los establecimientos educativos, debemos propiciar ambientes armónicos para el aprendizaje. La orientación educativa es muy importante en el sistema educativo actual. Los orientadores son la pieza clave para detectar a tiempo cualquier problemática educativa o personal en los estudiantes y asesoran al profesorado y a las familias.